¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de Cádiz? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad? ¿Cuál fue la invitación de la Universidad de Cádiz? Bueno, como siempre un placer, yo soy un gran defensor del trabajo que hacen las editoriales universitarias, creo que están consiguiendo unas cotas de calidad enormes y que además están sabiendo muy bien, en el caso de la UCA creo que es paradigmático, como también en el caso de la editorial de la Universidad de Sevilla, que es donde yo procedo, están sabiendo combinar muy bien la difusión de la investigación universitaria con la difusión de temas que tienen un interés más allá del estricto ámbito universitario, tienen un gran interés para un público extenso, creo que es algo que hay que remarcar.